No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está jugando Brian de Oro El actual subcampeón de bola 9 en parejas Con Tirso, Dilso Compartan, compartan que Se vienen cosas nuevas en la página Estamos reactivándonos nuevamente con los torneos Próximamente este jueves 7 Y vamos a estar en la Academia Carlos Alvarado Con un juego de exhibición Entre los jugadores de la selección Bolívar Brian de Oro, Carlos Alvarado Posiblemente Frank Y otros más Están cordialmente invitados Todos a las 6 de la tarde Jueves En la Academia Carlos Alvarado Barrio San Fernando Y hoy nos encontramos acá En el barrio Carmelo Villar de la San Juanera ¡Ataque compañero! Ese la playa de la San Juanera ¡Ataque compañero! Pues irnos Love San Juanes Y hoy nos encontramos acá Y hoy nos encontramos acá En la Academia Carlos Alvarado Collén Alvarado Venga aquí Y con la Academia Marco Y o menos Arqueña Y con la Academia Carlos Alvarado ¡Vamos! 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 pero se impone 1 a 0 el actual subcampeón de colombia se impone 1 a 0 preguntan que por qué no fue Álvaro a Medellín porque no clasificó que los departamentales se cogen los 4 primeros y las otras personas que quieren asistir aquí buenas noches les habla Carlos Alvarado el amigo Albert de Arjona no participó en el torneo porque en el departamental el puntaje no le alcanzó para clasificarse y ya después de ahí las personas que no alcanzan clasificación deben ir costeando sus gastos incluso Brian de Oro no alcanzó a clasificarse pero tuvo un patrocinio aparte y alcanzó a estar en el torneo nacional en Medellín afortunadamente alcanzó medalla de plata por equipo esa es la situación por la cual Albert no estuvo de todas maneras esto es el inicio del trabajo que venimos realizando acá en la ciudad y seguramente Albert estará acompañándonos en futuros torneos aprovecho para decirles que el día jueves estaremos en la academia de pool Carlos Alvarado reunidos con toda la selección Bolívar así que cordial saludo a todos bueno esas fueron las palabras del señor Carlos Alvarado también actual subcampeón de Colombia con Brian de Oro en el torneo por pareja en la academia de pool Carlos Alvarado en la academia de pool Carlos Alvarado en el torneo a los carácteres ya van estos patentes Compartan, compartan, apoyen esta la página. Nosotros venimos trabajando ya desde hace tiempo creando este tipo de, compartiendo este tipo de contenidos con ustedes. No hemos tenido el auge todavía porque no somos constantes. Tenemos, esta página de Facebook se creó para respaldar la página que tenemos en YouTube. Villar Pool de Colombia en YouTube. Tenemos 1.350 seguidores, suscriptores en el canal de YouTube. Y házense por allá, apoyen. Oyen que se vienen cosas nuevas en la ciudad de Cartagena. Va ganando 1-0 Brian de Oro. Es como totalles. Y va con el estroido. ¿Sabes qué? No. Es como que egiten tú. Es como tú viste más, ya que... Dice el nuevo jefe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. y yo le comentaba yo y bueno se conoce ahí cuando una cosa pero es que por aquí tiene una donde tiene su cosa y si no porque yo me voy a leer algo de porque cuando me piso a decir me dije me voy a leer y 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 compartan amigos compartan apoyen la página se sabe que ya hay varias páginas creando este tipo de contenido nosotros venimos trabajando ya de hace algún tiempo con el profesor Carlos Alvarado que anteriormente era el que hacía los torneos acá en la ciudad ahora está un poco alejado de eso por los temas personales y piensa retornar nuevamente a hacer sus torneos en su academia y también en la en el villar la san juanera aquí en el carmelo compartan compartan para poder llegar a la magenta y 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 vayan buscando lo en el buscador de youtube billar pur de colombia suscríbanse para allá un saludo a todos